Octavo código 12,5% de probabilidades de primer código 12,5% de probabilidades de octavo código ¿Cuál me sale todos los días? Todos, 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 todos los días Octavo código, ayer me salió un octavo código también ¿Cuál no me sale? Me salió La semana pasada me salió un primer código Y antes de eso estuve 10 meses sin un primer código ¿Cuál no me sale? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Su puta madre, me ha pasado. Gracias. Uff, casi. Eso sí que fue un spawn raro. Gracias. 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 Finally. se lo mantengo. es muy gordo. Sube. sube, 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 sube. ah, hijo de puta. nooo me estás jodiendo. Casi un segundo he perdido Otro segundo He girado demasiado No, no he perdido en realidad nada Voy a mantener el focus Mal spawn aquí Menos 13 todavía El mejor run de todo el mes De momento Del año, diría Mal spawn No, acabé de perder un segundo Podía haber sido mucho peor Me conformo Podía haber sido muchísimo peor Llevo gigapace, eh, gente Llevo gigapace Esto se puede hacer Solo necesito un buen código, tío Primer código sería el suyo No me lo va a dar 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 No me lo va a hacer ¡Suscríbete! ¿Qué pasa, Cornea? Ah, llevó un país, ah, prácticamente de World Record, así que no voy a leer el chat. Está ahí dentro un rato. Y antes me han dado un octavo código, a ver si es un primer código. Tengo un potencial menos treinta y dos aquí. De momento menos doce. Menos diez, he perdido dos segundos en el viaje. Voy a seguir concentrado. De hecho, no. Estoy diez segundos por detrás del World Record. Creía que iba un poco mejor. Me ha apistado los nuevos splits. Que son diferentes. Pero bueno, igualmente voy muy bien. Muy malas estas líneas. Me va a muerder. Estoy empezando a perder todo el tiempo. Voy a centrarme. Oh, qué bien lo he hecho. Qué bien lo he hecho. Menos diez y medio. Aunque tenga séptimo código, voy a seguir en verde, si mantengo el menos diez. Así de bueno es el país. No lo hagas. No lo hagas. Vale. Menos nueve. Menos nueve. Primer código. Primer código, venga. Nunca primer código. Nunca segundo código. Puto juego de mierda. Puto juego de mierda. Sexto código. Sigo en pvpase, pero he perdido cinco segundos, porque el pv fue el quinto código. Qué puto asco de juego. Voy a seguir focus, porque puede ser pv igualmente. Con un código peor. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se me caigo. Muy bien. Gracias. 2 segundos por RNG. No puede hacer nada mejor ahí. He mantenido todo el subbuto en el menos 4, pero... Ahí no he podido hacer otra cosa. Estoy jugando bastante bien. Si no fuera por el sexto código. Con esta run estoy contento. Estoy jugando bastante bien, pero... Es que el puto código... No. Me acabo de comer eso. Puto código me ha jodido todo. Voy a seguir focus sin hablar ni nada. A ver si puedo hacer pedido con esto. No. 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 bien y 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 Menos 4. A ver si sale. Tiene que salir. Uff. Buen inicio. Buen ahí,idor. He ganado 2 segundos. Menos 10. Menos 10. Tenemos posible pibis, gente. A ver si no la cago. No, que hijo de puta. Spawn raro. Todos los spawns malos en cuevas. Todos los spawns malos en cuevas. Qué mal RNG. Qué hijos de puta. Todos los spawns malos. Uno detrás de otro. Todos, todos, todos. Todos los putos spawns malos. Joder. Mal asunto, mal asunto. Bien. Buen asunto. Mal asunto. Muy mal asunto. Horrible. 4 segundos. 2012. Gracias por ver el video. 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 Necesita un hit más. He perdido el ciclo. No te vayas, no te vayas, hombre. He perdido los 7 segundos. Este Traceratops ha sido tan malo que he perdido los 7 segundos que tenía en el time save. Todo el PB que iba a hacer se acaba de ir por el desagüe, por el mal Traceratops que he hecho. He perdido los 7 segundos. Todavía puedo hacer PB, pero si mantenía los 7 segundos, incluso podía mejorar porque mi Traceratops del PB era una mierda. Podía hacer Sub-52, ya no. Todavía puede ser PB, pero ya no tan bueno. Y va camino de Sub-52. Pero mi Traceratops ha sido muy malo. ¿Qué pasa? Lo que hay. Debería practicar más al Teraceratops si quiero mejorarlo. Eso es culpa mía. Que estoy bien pipipéis con sexto código, o sea... Yo qué sé. Es puto sexto código. Si hago Sub-52 y dejo un sexto código, yo qué sé. Está bien. Aquí voy a ganar tiempo. En el PB me mordieron, no hay. Fuck, he tirado mal la bengala. Ha venido demasiado pronto. Voy a perder... No, iba a ganar tiempo y ahora voy a perder mucho tiempo. Como dos segundos. Qué mal. Voy a seguir Focos hasta el final. Eso se va a decir en el Giga final, si no lo acabo antes. Menos dos y medio. Necesito un PB de... 12 segundos, al menos. 13 segundos. No, sí, 12 segundos y una décima. Y lo hago. Ese Triceratops me va a condenar el puto ron. A ver si me lo jodó aquí. Que costa que llegué en menos 10 al ascensor. Y me pusieron el puto sexto código ese de mierda. Con primer código estaría en menos 20... En menos 30 y tres, a ver. Tengo que dejar de hablar porque me desconcentré y me he puesto a disparar. Cuando... Aquí no se dispara. No he perdido tiempo, al menos. No demasiado. Bueno, me callo. Coño. Me ha llegado. No... Bien. Nice. Buen salto. Te voy a possear PB esto. No, ¿qué estoy haciendo? No. No. El spawn malo. He perdido un segundo y voy a perder... Nada más. Messi. Podría haber sido mucho. Podrían haber sido 7 segundos. Y desangrado. Menos 3. Me da pánico a este puto llega. Siempre lo digo. Porque puede ser muy cabrón si pierdes ciclo. Buen setup. Normalillo. Aquí se puede perder el ciclo en el segundo... Voy mal. Vale, está bien. Muy justo. Mal setup. Mala reacción. Mal setup. Creo que en el último me da. Voy tarde. Puede que me dé aquí. Me dio. Pero no me ha tirado. He perdido un segundo solo. O sea, muy bien. World Record Pace en esto es 9.17. Yo he hecho 9.16. Está bien. Creo que llegó a ser 9.18. Como hay. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias por ver el video. 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 Vale, aquí voy a ganar otro segundo. El One Piece, el One Piece, se viene el One Piece, gente. Encontré el One Piece con sexto código. ¿Cuánto dura esto? ¿Cuánto dura esto, tío? Que llevo como el 25. Gracias. Voy a perder... He perdido cuatro segundos aquí. He perdido cuatro o cinco segundos aquí. Por el spawn. Happens. Es lo que hay. Es lo que hay. Con su puta madre. Cuatro o cinco segundos. Cuatro o cinco segundos. No, no. 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 Lo que me haotias muchísimo ese Raptor. Dos veces seguidas. Igual voy a perder más de un segundo. Voy a Fukushcher, me la verdad. Me ha vuelto a ayudar el Raptor. Ese Raptor quiere que haga pipí. Me ayudó tres veces el puto Raptor. Perdí una décima solo. No creo que vaya a ser sub 52, pero pueden ser 5 o 6 segunditos de pibe. GDL. Si no me muero aquí, claro. Vale, quizá demasiado pronto. Mala iframe. Aprobado sangre, ya no se va a detener. Sigue así, sigue así. ¡No! No había visto el rugido, esos son 3 segundos. No lo había visto así que no podía detenerlo. Mira que se está aportando bien el cabrón. Pero no lo sabía eso. He perdido 3 segundos. Acabo de perder el sub 52 con el rugido. No, rage mode ahora. No, vale, solo dos bordijos. Veis. Se está aportando bien. Se ha aportado muy bien el Giga, eh. Se ha aportado muy bien. He perdido yo 3 segundos por tonto, pero el Giga se ha aportado muy bien. El Giga... El Giga estaba como el Raptor ese de antes. La putada es que no va a ser sub 52 por los 3 segundos que he perdido al caerme. Con el rugido. Ah, pues sí. Sub 52. No es. Objetivo cumplido, gente. Podría haber sido 3 segundos más. Lástima que he tomado ahí. Igualmente se ha aportado muy bien. Se ha aportado muy, 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 muy bien. Esto es sub 52, gente. Por fin. Por fin sub 52. Lleva más de un año... Buscándolo. Ya está. Voy a seguir pulsando... No sé por qué, pero ya está. Sub 52. Va a ser 51, 58. 51... No, 51, 57 va a ser. 51, 58. Por fin. Sub 52. Con sexto código. Con sexto código. O sea que... Con primer código... Eran 25 segundos menos. Era 51, 23 con... No, 51, 33. Con... Con primer código. Esto ha sido... 51, 58 con sexto código. Ha mejorado mucho. Encontrarlo... Correcto. ¿Por qué? Comencemos la estatística. Parece que hay un gran número. No es bueno. Por favor. Por favor. Eso es... En el primer día. No olvides que... noches como... En los últimos días. Una putada los 7 segundos del PAULA 1 también Casi me cuestan el PIB Esos 7 segundos y el menú que metí Pues mira, el menú ha sido una pérdida de un segundo Y lo he conseguido por 2 segundos Por menos de 2 segundos Puede haber sido diferencial ese menú Que lo metí sin querer y perdí un segundo Vamos a escuchar esto y yo voy a descansar un poco ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.